Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Aguilar, soy productor en línea de Ataní, una película dirigida por Antonino Isordia y producida por Sandra Godínez. Y es una película que cuenta con muchas características para poder poner en primer plano a la Huasteca Potosina a nivel nacional e internacional. La primera de ellas es que Ataní es considerada la primera película hablada en Tenec, cuenta con un 80% de su contenido hablado en esta lengua. Y por otro lado, las locaciones donde se grabó esta película son dentro del municipio de Tancanwitz principalmente y también en el municipio de Huahuetlán, San Luis Potosí. Y también las personas que colaboran dentro de la producción de esta película somos en su mayoría originarios de aquí de la Huasteca Potosina y sus actores, el equipo de producción. Pues nada, nada más comentarles que la película ha tenido una buena recepción desde su estreno el 13 de marzo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y de ahí ha continuado su recorrido a la capital en San Luis Potosí, a Ciudad Valles y próximamente estará retomando su camino aquí en la Huasteca con varias proyecciones en diferentes municipios como Cozcatlán, Tampamolón, Tancanwitz y Litla. Y pues invitarlos a que le den like a la página de Atanito Amante donde se estarán publicando las fechas y ojalá que puedan disfrutar de esta película. Muchas gracias al Cuarto Poder por este espacio y por esta entrevista.